Que dice Raza de YouTube, hoy les comparto la de Moonrock Rola nueva que salió con compa Rubén Sigueroa y Teresario Lamento Comenzamos, la rola está en Do Empieza, primer Re Quinto Una vez más Es la primera vez la cagué Era Ahí ustedes la van a sacar Escuchándola Ustedes saben como va El re quinto del medio Comienza igual Aquí es donde cambia Una vez más Desaparece adorno nada más Y para terminar la canción Comienza igual En vez de hacer el adorno locochón ese Nada más haces Algo así ya Uhhh Tadam 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 Animo, ensayen el adorno de medio lento Porque si no les sale a la primera, ensayen lento Es la única manera en que van a mejorar Ahí estamos